Bueno, vamos a ver un poquito de lo que vamos a estar charlando ahora con Paula. Vamos a hablar de COAS, la Feria de las Naciones. Feria Solidaria de COAS entre el 15 y el 23 de noviembre. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya estamos en la Rural. Paula. El 13 empezó, empezó el 13. Buen día. Buen día. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, esta feria tradicional donde uno es realmente un paseo de compras para toda la familia con mil atractivos nacionales, internacionales, productos sin recargos aduaneros y COAS que ayudan los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Amplía su mirada y les da un espacio a diferentes organizaciones sociales. Está presente Margarita Barrientos, la ONG de Julián Weich, otra que trabajan. Y aquí está Fanda para contarnos esta experiencia de este sector solidario en una feria solidaria como es COAS. ¿Cómo estás, Gina Romano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula? Buen día. Ya nos ha visitado, Gina. Sí, Fanda. Fanda, esto de volver al mundo sonoro, ¿no? A las personas, a niños, a todos en cuanto a la audición, a la pérdida de audición o personas que tienen alguna discapacidad auditiva. Exacto. Sí, sí. Contanos un poquito, repasemos Fanda. Bueno, Fanda, como sabés, surgió hace mucho tiempo, hace más de 20 años, pero 20 años es este año que cumplimos como institución para ayudar a los chicos que no tienen recursos económicos y que padecen de una discapacidad auditiva y múltiple. Nosotros contamos con un banco de audífonos muy grande, o sea que nosotros donamos los audífonos, ya sea en el proceso hasta que el chico adquiere su certificado de discapacidad y tiene su obra social para adquirir los audífonos o en los casos de los chicos muy carenciados que no llegan nunca a tener su certificado, niños que viven muy lejos, nos llegan chicos de todo el país. Mirá. Hace muy poquito atendimos a un chiquito que vive a 50 kilómetros del pueblito Quimilí, que está a 250 kilómetros de Santiago del Estero, ¿no? Sí. Y realmente fue hermoso poder ayudarlo y poder atenderlo, ¿no es cierto? Y saber que podemos armar una red para que él pueda seguir siendo atendido en su lugar de origen. Y las pilas son vitales, ¿no? En el sentido del equipamiento auditivo. Exacto. Ese es un tema que ya desde el año pasado, justamente en la feria de COAS del año pasado, que nos dan ya por tercer año consecutivo COAS nos da este espacio. Hace tres años que trabajan junto a COAS. Exacto. En lo que es la feria. Claro, es decir, gracias a este espacio que ellos nos dan pudimos empezar a difundir, digamos, la campaña, ponele las pilas, ponele las pilas, que tiene como objetivo tratar de ayudar a los chicos para que puedan utilizar sus audífonos. O sea, estos chicos que no tienen los recursos para adquirir el equipamiento, a veces no tienen las pilas suficientes para oír durante todo el día. Claro, plata para comprar esas pilas. Exacto. Es decir, un chico necesita 100 pilas por año para poder oír en forma permanente y poder avanzar en su lenguaje, ¿no es cierto? Claro. Que es fundamental. Y hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que cuando el chico escucha puede avanzar en lo que es su lenguaje, el aprendizaje del lenguaje, ¿no? Totalmente. Y tiene que escuchar en forma permanente, ¿no? De ratito. A veces los padres creen que, porque lo llevan al colegio y usan los audífonos solamente para el colegio, el resto del día no oye. Claro. Entonces, el habla se va adquiriendo también con la audición incidental, es decir, lo que escuchamos permanentemente. Permanentemente, claro. ¿No es cierto? Además de los actos de aprendizaje, ¿no? Y ahora, la campaña puntual en Feria de las Naciones de Coas es esto de las pilas. ¿Y qué número de pilas son las que se necesitan? Las pilas son la número 13 y la número 675, que son las más comunes, digamos, para los audífonos que necesitan los chicos, ¿no es cierto? Las pilas, digo, ¿qué hace Fanda con esto? ¿Ustedes las conservan con los audífonos, las distribuyen en hospitales públicos? ¿Cómo es? Nosotros, cada vez que iniciamos la campaña, o sea, tenemos momentos específicos en el año, el día de la audición, el día del niño, normalmente lo iniciamos con la Feria de las Naciones. Recolectamos la cantidad de pilas que podemos en ese periodo, digamos, y lo distribuimos en hospitales. O sea, ya hemos llevado pilas al Garrahan, al Hospital de Clínicas, al Hospital Roca, donde ya hay una escuela en el Hospital Roca, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es tratar de conseguir pilas para cada niño durante un año. Es decir, no darles de a poco, esporádicamente, sino que podamos apadrir a un niño por un año, o sea, 100 pilas por cada niño. Te iba a hacer una pregunta, ¿cómo es en este paseo de Feria de las Naciones? ¿Cómo se acerca a la gente? Con mucho interés, ¿no? Se acerca con más interés que de otros años, ya nos están conociendo, ya se acercan inclusive para pedir información acerca de Fanda, porque la gente inclusive puede asociarse, puede hacerse amigo de Fanda, porque también justamente estamos iniciando una campaña de prevención para que la gente entienda que la audición debe ser testeada, debe ser verificada, chequeada anualmente, porque es una enfermedad silenciosa, salvo por alguna enfermedad específica que puntualmente uno se da cuenta que ha perdido audición, la gente puede ir perdiendo audición sin darse cuenta y cuando logra darse cuenta ya pasaron 6 o 7 años. Entonces es importante hacerse el chequeo anual. ¿A partir de qué edad es necesario un chequeo anual? En realidad en la primera infancia, desde que nacen hasta los 7 años, es importante hacerlo anualmente. Anualmente, ah, porque mira, generalmente a los chicos se les hace cuando nacen y después antes de entrar a primer grado. Exacto. Hasta los 2 años hay estudios objetivos que se pueden hacer como chequeo de screening y después entre los 2 y 5 años hay estudios simples, que es la simple audiometría y la timpanometría, porque hay procesos de oído medio, las famosas otitis, que se dice, bueno, no es tan importante y sin embargo las otitis pueden traer serios problemas que después se instalan y no se reviertan. Miramos, es importante, porque la realidad es que no solamente, bueno, no sé, creo que no solamente los hospitales, pero los médicos en general recomiendan, siempre se hace al chiquito cuando nace y después antes de entrar al primer grado, por la vinculación con lo que es el aprendizaje, saber si, así como lo mandan a hacer el estudio para ver si ve bien, si escucha bien también. Claro. Pero sin embargo, justamente los chicos que hacen generalmente otitis pueden tener, digamos, procesos respiratorios, como, además de los procesos respiratorios pueden tener adenoides o las amígdalas que generan en toda el área, en las vías respiratorias superiores, generan esos problemas de oído. Entonces provocan una pérdida auditiva de un 30, un 40% que hacen que el chico... Igual se maneje, claro, se maneja y no te das cuenta. Se maneja, pero uno no se da cuenta que está el problema y si malgo está, y a veces persiste durante todo el año y eso le lleva a problemas de retraso en el aprendizaje. Bueno, cuando es importante saberlo a tiempo para poder mejorar su situación y que no siga perdiendo audición. Por mi parte, Gina, una más. ¿Cómo es la respuesta de la gente en lo que es la Feria de Coas? Esta vez va a ser la tercera vez que ustedes están allí. ¿Cómo los ven? Bien. La verdad que muy bien. Se acercan. Se acercan. Tenemos que trabajar mucho para informarles. O sea, todavía la gente no sabe qué es la importancia de la problemática auditiva. Claro. Se minimiza, digamos. Pero sí es importante para nosotros difundir la institución. O sea, la gente se acerca cuando sabe que hace 20 años que estamos en el tema. No somos una fundación improvisada o que recién se inicia. Allí van con las pilas, ¿no? Van con las pilas o las pueden adquirir mismo en el stand. Ah, las pueden comprar ahí y las donan. Y las ponemos en una urna y cuando llenemos esa urna vamos a los hospitales. Qué lindo. Así que además de la cartera y todo lo que ofrece Coas, hay que pasar por los stands y comprar los productos solidarios. Por eso es importante difundirlo. Y si no, ingresan a la página de Fanda directamente. Sí. Gracias, Gina. Gracias, Gina, por haber venido. Muchas gracias. Tienen tiempo, ¿eh? Hasta el 23 de noviembre para ir a La Rural. El domingo primero se está cerrado. Ah, claro. Me recomendaron por las pruebas porque siempre la feria atiende fines de semana. Claro, por las elecciones. Claro. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, Paulita, como siempre. Gracias, Paulita. Gracias. 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 Gracias.